Debo, debo de hacer parque todo con marchillo Por estar contigo Tonto, tonto en mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada arrendizar Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado Pero tú amas a otro mal Maldita mi duda fue pasar De la que me hizo escapar Contigo yo tengo en el cielo Y recuerdo eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores y hasta el tiempo voy a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores y hasta el tiempo voy a llorar Pero que rico Los exclusivos de Bramie ¡Huepa huepa! ¡Para que sepa! Debo, debo de hacer parque todo con marchillo Por estar contigo Tonto, tonto, tonto en mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada arrendizar Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado Pero tú amas a otro mal Maldita mi duda fue pasar De la que me hizo escapar Contigo yo quede en el cielo y recuerdo eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores y hasta el tiempo voy a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar al verme llegar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que en mí no son más Llorar, llorar y llorar Pensé que me amaba, si ahora con otros me hace casar Eso, el saludo para los amigos que nos visitan desde Chupol El 6 de marzo estaremos ahí con ustedes, huepa huepa 6 de marzo, aquí nos veremos amigos de Chupol Sigue la música, sigue la música Los discursivos del Grupo Bravi Pa' que se va Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar Vamos para las horas jugarte en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí De costa de locos el verano junto a ti Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar No me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar Vamos para las horas jugarte en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tardía te haré, ¿qué te daré? Todo mi cariño como nunca te amaré Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar No me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar ¡Eso! ¡No me repita! ¡Eh! 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 ¡Pero qué rico! ¡Es la cosa! ¡Para que se va! ¡Y la mano está arriba, la mano está arriba! ¡Eso! ¡Y la vuelta! ¡La vueltecita! ¡La vueltecita! Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum Y la cosa suena rararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Y es pum 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 Y la cosa suena rararararararar Scooby dunfapá Y es pum 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 Y es pum 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 Y es pum 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 ¿Tú quieres coca? Pásamelo, Vete Si no, te voy a lo que te ¿Tú quieres coca? Pásamelo Vete Tú quieres coca, pásamelo a VT Tú quieres coca, pásamelo a VT Si no, te voy a recargar lo que esté Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te pongo que problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te pongo que problema ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Pero como un brandy! ¡Troces para Don Nacho! ¡Para Orlando! ¡Bien, nos vimos, eh! Y la cosa suena rara Y la cosa suena rara Escubidú, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena rara Y la cosa suena rara Escubidú, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena rara Escupidú, papá y el pum 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 pum, y el pum 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 Si no, te voy a bocar problemas Pasa la bandera Eh, eh, pasa la bandera Eh, eh, pasa la bandera Si no, te voy a bocar problemas ¡Eso! ¡Los Epochimos de Braly! ¡Hueva, hueva! ¡Je, je, je! ¡Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba! Y le voy a saludar a toda la gente que estamos en Antonia ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la noche cuando te conocí? Cuando dije que era mi chica de los ojos ¡Café! ¿Lo recuerdas? Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Mami, tú eres muy hermosa No te cambio con la návara rosa, mamacita Tú eres original, te ves mejor que la famosa cristal Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Mami, te lo juro que compraré un carro Para llevarte para Montecalvario Pero nunca te pegaré Entonces haré con mi latido de querer Seremos todos para uno y uno para todos Porque solo algún día sale para todos Mami, juro que nuestro destino será construir un mundo latino Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Mami, tú no te interesas Tú eres mejor que la princesa Mami, te cantaría un reggae Y ella vive con Guadalupe Y ella vive con Guadalupe Tus amigas, buscan una esposa Quiere hacer papeles como la idosa Pero nadie nos separará Te quiero mamacita, mami, más y más Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Mami, 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 mami No me muerda, mami No seas como en la que el bebé Aquí el brandy te lo va a preguntar Pero como chavo, te lo voy a dedicar Claro, es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Oye, Filomena, yo no soy un demente Son pa' bonito, quietito, clemente Cuando cae la noche todo lo espera Levanta la mano, su cobre telenovela Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café De Puerto Barrios, hasta Colombia Y me no iba a inspiración Que es de Guatemala, hasta Panamá Con el grupo grande y lo van a gozar Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Y las manos, arriba Las manos, arriba Arriba, arriba Y la voy a fuerte Saludos ayer para chicle Eso me llega, me llega Lo sé, pues sí, lo tengo que ver a mí Uy Levanta la mano, sube telenovela Pero levanta la mano, sube telenovela Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Y es mi chica de los ojos, café Eso Y la manos, arriba La manos, arriba Vaya, vaya Y el próximo año Ya estamos confirmados Una vez más por acá Como ustedes amigos de Pocoyl Agarraía Rigochón El próximo año Aquí nos veremos nuevamente Vamos con eso Y dice ¡Cumbia, cumbia! Los un poquitos de Blardi Saludos ahí para Doña Juanita Para Beatriz también hay bienvenida Eso Saludos desde Sololá Saluditos a José Tizol Desde Pacaná La cumbre está pesada Pa' que baila con cana La cumbre está pesada Pa' que baila con... ¡Uy! 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 ¡Eso! La vuelticita, la vuelticita Más pa' caco Saludos ahí Con el movimiento ¡Vaya, vaya! Chivo de Chobac Eso pasa Saludos, cordiales Saludos para Vanessa Macario Y para Dayana Macario ¡Huepa, huepa! Saludos a Oscar Romeo Calgua El famoso Súper Desde Nueva York ¡Huepa, huepa! Saludos también a Jorge Yad ¡Huepa, huepa! Saludos desde Houston Saludos a los vecinos Para Damien de Houston Los jóvenes dinámicos Para los amigos de Pocoy Segundo Para Rodrigo Chong ¡Venga! ¡Huepa, huepa! Saludos ahí para Hayde Canil Muchachos, veis la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia se ganera, que se baila, se emociona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Guatemala, la bailan en toda la zona La cumbia se ganera, que se baila, se emociona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Muchachos, veis la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia se ganera, que se baila, se emociona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Guatemala, la bailan en toda la zona La cumbia se ganera, que se baila, se emociona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Gracias por la botella de Zacapa! Gracias a Pochito John, buenísima onda también David Zapeta, el explosivo Soy, buenísima onda David a Vicena, el explosivo, Samir el explosivo, Ángel el explosivo, Amy el explosivo Presente por acá Que nos han hecho llegar lo que es la botella de Zacapa Gracias a Pochito John Y a David Zapeta, el explosivo Soy Pues como ya se está enfriando la noche, creo que acá es bien, ¿no? Ah, definitivamente sí Y las manos arriba, las manos arriba Bueno, nos vamos a seguir por acá Pues Un poquitito nada más, ¿ok? Después se acaba Lucas Canil, un saludo cordial que está ahí En movimiento Ahí está Bueno, lo vamos a hacer en esta parte plano Seguimos con la música de los explosivos del Grupo Brandi ¡Venga! Un saludo para María y Quique En parte de Cinzia Juanita, Juanita Para que te ubiques en la cuerda Quienes que tener un pesedor Para que te ubiques en la cuerda Quienes que tener un pesedor Brincala así mucho mejor Para que te bailes este rico pesedor Brincala así mucho mejor Para que te bailes este rico pesedor Brincala cuerda Brincala cuerda Brincala cuerda Para que te bailes este rico pesedor Brincala cuerda Brincala cuerda Brincala cuerda Para que tu bailes esté rico con este loco Brinca la cuerda, brinca la cuerda Brinca la cuerda, brinca la cuerda Sabroso, sabroso, brazos ahí, 200 chamanes Con la botella, ya me la estoy disfrutando Tu brinca se la cuerda, eres de temer un mesedor Para que tu brinca se la cuerda, eres de temer un mesedor Brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda Para que tu bailes esté rico con este loco Brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda Brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda Para que tu bailes esté rico con este loco Brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda Para que tu bailes esté rico con este loco Brinca la escuela, hey, hey Brinca la escuela, hey, hey Brinca la escuela, brinca la escuela Mira que rico Con Brinca la escuela, hey Está buenísimo, está buenísimo esta gama, hey Está bien sabroso Es original, es original, hey Sí, sí, sí Aquí somos buenos cantadores Vamos con más, venga Siga bailando, siga gozando Pero con Brinca la escuela, hey Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' la asunción Máá el mechón, préndeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Má el mechón, préndeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá el mechón, préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Ay mamá, préndeme el mechón Que me voy pa'l Asunción Prende, préndeme el mechón Que me voy pa'l vacilón Prende, préndeme el mechón Que me voy pa'l malecón Préndeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón ¡Alegría, alegría! ¡Oh, brani! ¡Vamos Rigo! Mamá el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Ay mamá, préndeme el mechón Y yo voy para el asustión, prende, prende el mechón Y me voy para el malejón Vamos a ir para el bregón, prende, prende el mechón Y me voy para el mechón Mamá el mención, préndeme el mención Eso Préndeme el mención, préndeme el mención Mamá el mención, préndeme el mención Préndeme el mención, préndeme el mención Eso Huepa, huepa Pareceta ¡Sí, Virgimo! Damas y caballeros Señoras y señores Llegó Bien La Yuna Contaré la historia de una famosa persona Todo en la canosa y con el apodo de Chola Todo en la canosa y con el apodo de Chola Tu marido dice, yo no te entiendo algún día Ya no va a los bailes y se compra una botella Ya no va a los bailes y se compra una botella Y ahora que hay un popale con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Y la gente le grita No hay mejor que la chona Y la chona se mueve Arriba que le toque Y la baile de todo Lo que pierde es su trote Contarás la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, yo no te entiendo algún día Ya no va a los bailes y se compra una botella Ya no va a los bailes y se compra una botella Y ahora que hay un popale con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quitarita Y la chona se puede Arriba que le toque Y la baile de todo Lo que pierde es su trote Huepa, huepa Y un chiflido a los hombres Más o menos, más o menos Un grito a la mujer Ahí está mejor la cosa, eh Pa' que sepa Sigue, 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 sigue Y las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Amigos de la sesión Swankinamic 20 de diciembre Gracias ahí por las bebidas Huepa, huepa ¡Saludita, saludita! Si te vayas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si te vayas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Y dale una vueltecita a su pareja Huepa, 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 huepa Huepa Si te vayas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si te vayas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder en la jaiva, en la jaiva, en la jaiva, en la jaiva Motelona Si te mueve ya te pica Y el talón también la cola Es la jaiba, es la jaiba Y la jaiba propose loona Si te mueve ya te pica El talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Eso, es tu vino papá En la jaima, 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 en la ja ¡Mueve ya te pica! ¡El talón también la cora! ¡Eso! ¡Hueva, hueva! ¡Pa' que sepa! ¡Uy! ¡Uh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chopás! ¡Gracias a Pochito Chón! ¡Ahí por la botellita de Zacapa! ¡Es original! ¡Gracias, gracias! ¡Feliz y pa' onda! ¡Pochito Chón! ¡Y también David Tapeta! ¡El explosivo soy! ¡Todo para Vicente, explosiva! ¡Samira, explosiva! ¡Ángela, explosiva! ¡Y Amy, explosiva! ¡Bueno, saludcita, saludcita! ¡Ahí va pa' adentro! ¡Con cariño! ¡No me voy a hacer por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Puede ser más sin más y la pide su mano Y nos casamos en la talla de caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero se quita de los meses, enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana a todos los chiburones Me condujeron a la corte y en el turno Se me acusaba que hay conciente y dolor Y a la sirena me comen el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron a fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Eso Con cariño Eso Ya saben que de a todos invitados el próximo año 21 de febrero, 2025 Aquí estaremos nuevamente Conmigo yo Y familia Tienes una carita de angel Puñeca preciosa Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita Pero que rico Sabroso ¡Mos amiguita! ¡Huepa, hueta! Ya se me quitó el frío Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte, sabes que está bien Oh, qué gusto de verte encontrar Tan bonita, guapa, tan joya Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperaba encontrar el motivo Del enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días La semana que hoy hace tres meses Y me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte, sabes que está bien Oh, qué gusto de verte encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte, sabes que está bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial ¡Vamos, Daniel Barado! ¡Dete, subidito! ¡Huepa, huepa! ¡Ah, ah! ¡Escumidú, papá! ¡El movimiento! ¡Vamos para Maybelis! ¡Veite! ¡Tres de julio! ¡Ahí esperaba para sus quince años En Chubocón, ya saben, el quince de julio Estaremos celebrando los quince años de Maybelis Así que saludos ahí para Chejito, prosivo, cipriano ¡Vaya, vaya! ¡También para Julio! ¡Oye! Tomás Basuar Tomás Busuar Yo tengo tantos deseos Que sea la dueña de mi alma Dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos Yo tengo tantos deseos De conocer a la mujer Que sea la dueña de mi alma Dueña de mi querer ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será, yo no sé? ¿Será chaparra o una grandota? ¿Cómo será, yo no sé? ¿Será una placa o una gordota? ¿Cómo será, yo no sé? ¿Será una placa o una grita? ¿Cómo será, yo no sé? ¿Cómo será, no lo sé? Pero yo la quiero así Que baile tuya, que me va el bote Y la cintura y también los pies Que baile tuya, que me va el bote Y la cintura y también los pies Ahí le va el pensamento Lleno de mucha alegría, mucho cariño Y un cargamento explosivo Pero de huepa, huepa ¡Eso! ¡Para que sepa! Ahora que siento que ya estoy pensado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Hay abogado, quiero que me escuchen Estoy acabando, ya de tanto amor Quiero que entiendas a la vez, comprendes Y me la ve, sé que voy a dejar Ya no, 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 no me para Que no exista ninguna razón De alguna confusión A su zona teco que mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazo para concepción A Teresa toda, toda mi princesa A la piel entiza todas mis caricias Y a la cual el amparo Están sonriendo eso ¡Eso! Hasta la pista, baby Dicen que venía del sur ¡Iso! En un carro colorado De ahí hace kilos de coca Iba con ruas chingado Así lo dijo este hombre Que más la había denunciado Ya me han pasado la aduana La que está en el vaso dejas Pero en mero San Antonio los estaban esperando Eran los rinches de Texas que comandan el condado Una sirena lloraba, un emigrante gritaba Que detuvieran el carro para que lo registraras Y que no se desistieran, porque si no los mataban Surgió un M-16 cuando iba rugiendo el aire El paro de una patrulla se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, donde fue aquella mas tarde Decía el libro Quintana, eso tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran de carro rojo, los otros tres el gobierno Por ellos no se preocupen, irán con lino al invierno Dicen que eran del candil, otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos, que procedían del parrán La verdad nunca se estuvo, nadie los puede reclamar Venga Para usted y para toda la gente de mi tierra, Sacapa Para Cuatefeque Soy desacapada, tierra caliente Nací en el barrio Camarita Tengo el orgullo de ser valiente Me considero muy idolatral Tengo una novia, guapa y sincera A la que quiero morir de verdad Mi muchachita, pura esponera Nació cerquita de tu herida Tengo el oásil Y ahí en la pragua Por donde pasa Cerquita el rey El agua fresca Como el botagua Como los baños De pasavíes Guapas mujeres Allí en que bañan Son un encanto Delante de la unión Y de las tiendas Friborosas Como un jarradín En floración ¡Bibarachi! ¡Oye! ¡Oye Pochito Sean! ¡Ya se acabó la botella! ¡Más de otra compadre! ¡Pedió! ¡Ahora tiene que ser dos! ¡Ya! ¡Se terminó! ¡Discame! ¡Una vacuare! ¡Pedió! ¡Pedió! ¡Este río grande Nadando Sin importar Nebordiales ¡Echo la migra Pa' fuera Y de acá Eran hogales ¡Oye! Esté por otra Soltera Y que me atientan Pa' Juárez Y ahí me pían a Maulipas y me chole por Laredo Me distase de gamacho y me pinte el pelo güero Y como no hablaba inglés que me retachían de nuevo La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me domó, a mí me hizo los mandados Los dolpes que a mí me dio, se los cobría a sus paisanos Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo Cuando yo te lo propuse, no estarías sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve, caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo Cuando yo te lo propuse, no estarías sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve, caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te cansaste con miedo, que bonito Y lloré, 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 noche tras noche, caray noche tras noche, caray noche tras noche Ahora soy yo, que vive feliz, forma un hogar Cuando te perdí, después después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Básame con pronto usted Y quererme Pero la puerta de cien canados Van a poder a mi detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tu por dentro estés llorando Tú a mi me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Agua! Con sentimientos acentables, comas ¡Ay! Con este para los amigos de Shuboshá segundo B ¡Bienvenidos! ¡Chumbol! Para Eléctrico Explosivo, ¿eh? Qué eterna son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía, viví pensando en ti. Porque sin la esperanza mi vida es un tormento, y tú y mi pensamiento agradas mi sufrir. Qué largas son las horas, qué negros piden pelo, qué grande desconsuelo pensar que te perdí. Porque sin la esperanza mi vida es un tormento, y tú y mi pensamiento agradas mi sufrir. ¡Salud! Estaba yo muy triste cuando ella apareció, sus ojos que fascinan me cautivaron. Mis amigos dicen que soy un soñador, y solo por mirarme ella me conquistó. Solamente a ella le daré todo mi amor, solamente a ella le daré todo mi amor. Y solo se cosilla lo que se plantó, por eso me dicen que soy un soñador. Le dije, morena, te eras para mí, ella es la mujer más bonita del este. Estato yo no tengo, soy yo no cualquiera, ¿verdad? A pesar de la familia que existe afuera, por esta mujer voy a estar a la guerra. a pesar de la familia que existe afuera, por esta mujer de la familia. A pesar de la familia que existe afuera, por esta mujer me convirtió en la cinta de la familia. Ella me miró, sus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador, que solo con mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor, solamente a ella le daré todo mi amor Y solo se consigue a lo que se blandó, por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena, serán para mí, ella es la mujer más bonita de Guate Diciendo yo no tengo suyo, no cualquiera, a pesar de mi vida que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Como dicen Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Sigue la cumbia, sigue la cumbia, con los inclusivos de Brandy Esta canción va a quedar para todos los amigos que están radicados allá en la Unión Americana En el estado de Nueva York, con mucho cariño para todos ustedes, venga Y yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Ahora que le mando a mi amor Pues me encuentro sin trabajo Iba para arriba, iba para abajo Siempre he buscándose un buen trabajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Para todos los paisanos con mucho cariño De los inclusivos de Brandy ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Hue! Los amigos de Michoacán ¡Han hecho! Los amigos polacos Iba para arriba, iba para abajo Siempre he buscándose un buen trabajo Iba para arriba, iba para abajo Iba para arriba, iba para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo ¡Para Scooby tu papá! ¡A Bodani Morales! ¡Seguro con Zacarías! ¡Oscar Romeo Carwa! ¡Y mi chico! ¡Y mi chico! ¡Sebastián Chávez! ¡Sebastián Chávez! ¡Sebastián Citar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sebastián Citar! ¡Adiós! 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 ¡Ya en Nueva York! ¡Saludos cordiales! ¡Toma Aún yo sé quién No debe saber mis pies Así como la rata Sala pauta del cable Para aprenderla después No quiero ganar este tema Pero en mi vaya un problema Ella se fue importada A toda plana, cada mañana Me quedé dentro de mis penas Acá me entiende Me tancea Acá se enciende Coquetea Se va fuera Y aunque sé dónde vas, dónde viven Y todos ya vas Siempre es igual Y aunque sé que otros hombres te viven La paz no va a estar Mi chica de humo Mi chica de humo Los exotivos de Nani No se escucha cuando hablo yo No se escucha cuando hablo yo Luego me contradicen Por ser a ser y para ser El día me rumoricen Y yo te dejé hasta los 20 Iré probablemente No sólo fuera jugar No me va a trazar Aunque sea más viviente Caraca, me entiende, me tantea Caraca, se enciende, coquetea, se evapora Y aunque se va a llegar, no te viven Que todo se va, siempre es igual Y aunque se ve, no son detectives Mi chica de humo, mi chica de humo Y aunque se va a llegar, no te viven Que todo se va, siempre es igual Y aunque se ve, no son detectives Mi chica de humo, mi chica de humo Eso Lo de los niños de la ni Vamos a ir para Heidi y Caril Parladitos Heidi Abrazos Huepa huepa Lo de los niños de la ni